Hola amigos, soy el Gatoton superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki, Hero, Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo. Vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatito! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Me dijeron que iba a una batalla a acampar y esto es un paseo! ¡Esto está chupado, amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Vamos! ¡Súperpoderos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Súperpoderación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy el río gatito! ¡Juego con todos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Nadie nos puede coger! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡Súperpoderos! ¡Susperpoderos! ¡Uaah! ¡Súperpoderos! ¡Susperpoderos! ¡Muah! ¡Susperpoderos! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches malvados me vienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Pide tu último deseo, malvado mapache! ¡Ese mapache tiene las horas contadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Mapache malvado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que hay que abrir el último! ¡Ven de dos ejes! ¡Que no se toquilen! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los tantitos superhéroes! ¡Ven de dos ya! ¡Es tu final mapache malvados! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir de terribles sufrimientos! ¡Mapaches malvados! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Toma un mapache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostia, fue en toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los tantitos superhéroes! ¡Ven de dos ya! ¡Adiós mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!